¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero. Nada más y nada menos que La Casa de los Lamentos. No le cambies. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Carrillo y estamos aquí en El Mañanero. En la sección de espectáculos tenemos a Lady Gaga que a lo mejor tiene un nuevo romance. ¿Cómo ves, Brian? No, eso que acabo de terminar. Y yo soy Brian Cabrera y les voy a traer una sección de cocina en la que vamos a preparar un platillo delicioso que van a poder disfrutar con su familia, sus amigos, con quien ustedes gusten. Así que no se lo vayan a perder. Además de los premios Platino, que Roma tiene nueve nominaciones, chicos. Sí, uno deja de ganar premios a esa película, ¿verdad? Claro que no. Y por supuesto también vamos a tener el top cinco de películas para que estén muy al pendiente de todo lo que está ahorita en la pantalla grande y no se deben de perder. Y también si una que otra está un poquito medio piraña, pues tampoco no vale la pena gastar esos 45, 80 pesos que van a estar ahí invirtiendo en el cine, ¿verdad? Son recomendaciones que nunca deben faltar aquí. Nunca deben faltar. Bueno, nosotros vamos a ir a cocina para ver qué nos tiene preparado el chef Manuel Pérez, acompañado de nuestro compañero. Uy, no, les va a encantar. Les juro que si ustedes probaron ese platillo, se van a chupar los dedos. Queremos probarlo. Queremos probarlo para chuparnos los dedos. Voy a ver si les guardo un pedacito a todos ustedes. Nos debes de guardar, ¿no crees? Bueno, entonces pasamos a cocina. Nos vemos allá. ¡Gracias! Bueno, pues el día de hoy vamos a cocinar unos huevos endiablados. Fíjate que ahorita que estamos en esta época de cuarema, pues se me ocurrió que podíamos hacer algo que no se hubiera comido. Tanto, felizmente vamos a utilizar su bibi, vamos a utilizar huevos cocidos, vamos a utilizar un poquito de cilantro nada más para decorar, obviamente, orégano, mayonesa, vamos a utilizar el de forma correcta, que sería el chipotre, y por supuesto, sal de pimienta, que no puede faltar en ningún lugar. Y una bolsita de estas de cierre, también se me va a usar, bueno, de estas de cierre, pues para poder terminar con nuestro maravilloso platillo. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es poner a cocer nuestros huevitos, huevitos, como dice la chaviza, ¿verdad? Y estos huevitos nos los vamos a poner en una cazuela a cocinar aproximadamente unos ocho minutos, los dejamos ahí a un fuego lento, y después es muy importante que la cazuela en donde se pongan los huevos, pues debe estar totalmente tapada para que después de que tú apagues, después de esos ocho minutos, tú apagues, pues se siga cociendo con lo caliente del agua, ¿no? Entonces, es sumamente importante porque muchas veces la apagan y luego ya lo sacan o lo dejan prendido, entonces, no, para que tenga mejor consistencia hay que dejarlos ahí. ¿Y eso qué puede pasar? ¿Puede salir el huevo crudo o algo por el estilo? Pues realmente lo que puede suceder es que se puede llegar a tronar, entonces no hay que dejarlo, a veces a lo mejor algunas personas lo dejan hasta diez minutos, doce minutos, con el fuego directamente para que se cozan bien, pero eso genera que se llegue a tronar, ¿no? Entonces va a ser muy importante que dejemos únicamente siete minutos aproximadamente y lo dejamos ahí tapadito para que se pueda terminar de cocer. Entonces, mi querísimo Brian, lo primero que vamos a hacer aquí es, por supuesto, preparar nuestro menjurje especial, que sería, para eso son las bolsas, nosotros aquí dentro de nuestra bolsita, bella y hermosa, vamos a hacer justamente la cocina. En muchas ocasiones lo realizan en otro recipiente y después lo pasan a la bolsita, pero bueno, pues realmente aquí nos da igual, ¿no? Entonces vamos a ponerle el chipotle, ustedes pueden utilizar este tipo de chipotle que ya está molido, obviamente lo ideal sería que utilizaras una lata de chipotle, que lo picaras, obviamente al natural sabe mejor, bueno, en ese caso los cultivarías, ¿verdad? Pero no, entonces, pues vamos a poner el chipotlito aquí, mira nada más, ¡uy padrino! ¡Uy padrino! Y además es súper natural, la verdad es que estos de botella sí aplican para las emergencias, ¿no? Lo más importante es que una vez que nosotros ya hayamos cocido los huevos, ahí te cambio esta así, y de hecho mi compañero Brian, me vas a poder ayudar, ¿verdad? A pelar un huevito nada más para que vean, por favor, y vamos a partir por la mitad el huevito, hay que tener mucho cuidado obviamente de no cortarnos, y vamos a ir poniendo la yema junto con el chipotle, así combinado, así como Diosito te dé a entender, ¿ok? Súper importante, vamos a cortar el otro huevito, esto es muy rápido, esto es por la mitad. Fíjate que a muchas personas no les gusta lo que es la parte de la yema, ¿eh? No les gusta por la consistencia que tiene, pero está muy rica. De hecho sí, va a haber una consistencia como espesita, pero pues realmente es la parte principal, es la parte más importante, ¿no? Rápido, rápido en eso. Rápido, el muchacho aquí ya está listo para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad es que va a salir muy, muy, muy rico, ¿no? Aquí nosotros ya una vez que combinamos, pues ya puedes utilizar una cucharita para pues ir ahí moldeando, para que no te ensucies todas las manotas por todos lados. Sí, claro. Y aparte es muy poco usual utilizar una bolsa, ¿verdad? Sí, 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 es muy poco usual, pero vas a ver que al final de cuentas pues nos va a ayudar mucho el hecho de que utilicemos una bolsa, pues al momento de colocar en los huevos, pues nos van a hacer... Obviamente estos no los vamos a tirar, estos van a ser como las cazuelitas, ¿no? Vamos a partir uno más. Sí, ahí lo tenemos partidito. La yemita. Y entonces con estos, con estos nosotros ya lo vamos a machacar. Aquí ya está la parte como más importante que es la yema y el chipotle. Así es. Vamos a ponerle un poquito de orégano aquí mismo. Orégano, es muy importante el orégano. Como pueden ver, pues aquí ya lo tenemos. Un poquito nada más, una pizquilla. Vamos a aplicar sal. Vamos a mezclarla aquí. Sal, un poquito de sal y un poquito de pimienta también. La mayonesa va a ser sumamente importante. La mayonesa va a ir a utilizar una cuchara totalmente nueva. Y entonces vamos así, ahora sí, a mezclar. Vamos a mezclar. Y entonces aquí hacemos una mezcla de mayonesa con chipotle y con huevo, obviamente con las pizcas correspondientes. Y entonces al final nosotros pues vamos a hacerle un agujerito aquí a nuestra bolsita para entonces poder rellenar, a ver si la cámara alcanza a ver. Y vamos a poder rellenar nuestros huevitos. Y así es como realmente nosotros terminamos. Nada más ponemos nuestro cilantro ahí para decorar. Y en vez de dar papitas o algo así para la botana, pues ya tienes unos huevitos cocidos con chipotle y yemita. ¿Cómo ves, Brian? Pues que está delicioso esto. Obviamente yo me los voy a comer ahorita que salgamos aquí de cuadro. Y ya en casita espero ya lo tengan listo. Y así que ahora vamos a pasar con los horóscopos. Muchas gracias, señor José Manuel Pérez. Un placer tenerla aquí. A ti, a ti, a ti por invitarme. A nosotros, ojalá lo vamos a tener. Volvemos con más. Gracias, Brian. Se ve delicioso ese platillo que nos preparó el chef José Manuel Pérez. Estamos ahora con Monsasú. Monsasú, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos los que nos ven también y todo el elenco del mañanero. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, Monsasú. ¿Qué nos tienes preparados hoy el día en los horóscopos? Pues mira, para el día de hoy les tengo, bueno, a cada uno su horóscopo y lo que le va a deparar en la semana. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, empecemos. Ok, vamos a empezar con Sagitario. Sagitario, llegará una racha buena suerte en todas las relaciones con los trabajos nuevos. No dejes los estudios universitarios. Esto te ayudará en un futuro a emprender un negocio propio. Y en el amor estarás inestable ya que tendrás a dos personas. Tienes que decidir por una de ellas. Pero ten en cuenta que tu signo es más compatible con Aries y Virgo. Tendrás un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 3, 28 y 79. El color blanco te hará crecer en el no económico. Pisis. Tengo entendido que tú eres Pisis, ¿verdad? Justamente eso te iba a comentar, Montasú. Muy bien. A ver qué me prepara el destino. Tendrás buena suerte en el trabajo. Perfecto. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo en cuestiones de garganta. Tengo entendido que fumas mucho, entonces tienes que dejar de fumar un poco, por favor. Sí, un poco. Te invitan a salir de viaje en abril o mayo. Ve con tu pareja, ya que necesitas un tiempo de convivencia con él. Tendrás un golpe de suerte el 27 de marzo con los números 13, 88 y 90. Me parece que voy a jugar la lotería saliendo del programa. Exactamente. Y justamente el 27. Perfecto. Trata de usar los colores rojo y azul fuerte, por favor. Ah, mira, de hecho estoy usando azul fuerte. Muy bien. Y a los que están solteros les llegará un amor muy compatible del signo cáncer o libra. Acuario. Estás en la etapa de sacar todos los pendientes atrasados de tu ámbito laboral y empezar una nueva etapa de relación profesional. En el amor, trata de no hacerte ilusiones con la amistad que solo quiere es ser eso. Amigos. Busca una pareja sentimental en otra parte. Tus signos más compatibles son Aries, Cáncer y Libra. Gozarás un golpe de suerte el 28 de marzo con los números 21, 45 y 63. Tus colores de la suerte es el color blanco y el gris. Virgo, vamos con Virgo. Virgo, creo que nuestro floor manager es Virgo me parece, tengo entendido. Harás trámites de créditos o de gobierno. Serán días para reinventar y empezar a ver qué necesitas para estar mejor económicamente. Recibirás una propuesta para cambiarte de ciudad, para iniciar un trabajo nuevo. Recuerda que necesitas mover tus energías para crecer en la vida. Llegará un golpe de suerte el 26 de marzo con los números 3, 22 y 98. Usa el color verde claro para la suerte. Y vamos con Leo. Muy bien. Leo, vienen oportunidades de crecimiento porque a tu signo le va mejor en primavera. Tiene el dominante del astro rey que es el sol. Vienen días para hacer sus pagos de tarjetas de crédito o de su casa. En el amor seguirás con tu pareja actual formalizando la relación. Para los leos que están solteros llegará un amor del signo Aries y Sagitario que serán muy compatibles. Y recuerda que eres muy intenso en la relación amorosa, así que tienes que ir despacio. Recibirás un dinero extra por notería con los números 00, 18 y 32. El 27 de marzo tendrás suerte con lo que realices. Entonces a pesar de que a Leo tiene sus deudas, pues va a recibir dinero para pagarlas. Exactamente y de hecho, como dice, es buen momento para que él pague lo que son sus tarjetas de crédito o hasta su casa. Muy bien. Y vamos con Scorpion. Scorpion, serán días complicados en tu trabajo o vida personal. En el amor seguirás un tiempo solo y saliendo con personas más compatibles contigo. Los Scorpion que están casados o con pareja formal te serán felices con la noticia de un embarazo en puerta. Llega un golpe de suerte el 25 de marzo con los números 04, 65, 71. Usa los colores amarillo y azul para la suerte. Muy bien, Monsasú, pues grandes horóscopos para este año, ¿no? ¿Te parece? Exactamente. ¿Nos recuerdas tus redes sociales donde podemos comunicar contigo? Es mi Facebook como Monsasú y mi número de teléfono 477-793-7704. ¿Nos los puedes repetir, Monsasú, por favor? Claro que sí, 477-793-7704. Bueno, ¿qué te parece si mandamos ahorita al tema de tips para cuidar a tu mascota con Jorge Sandoval y Laura Rodríguez? Está muy bien. ¿Nos sigues acompañando en el siguiente blog? Claro que sí. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a los tips de cloudbook de dato mascota. ¿Qué tal? Nosotros continuamos aquí con más secciones en El Mañanero y el día de hoy nos acompaña la especialista Laura Rodríguez que nos va a hablar acerca de los cuidados que debemos de tener con nuestros mejores amigos. En este caso, ¿quién nos acompaña, Laura? Bueno, en este momento nos acompaña nuestro querido Cheto, Cheto La Foca, un pequeño perro chihuahua alargado. No sé qué, eres un salchicha. Bueno, más que un especialista, me gustaría confirmarles que a mí me encantan los animales y durante toda mi experiencia viéndolos, animándolos, curándolos, he notado algunos cuidados que en realidad se les deben de dar en esta temporada de calor, Jorge. Datos como no dejarlos andar en la calle, no dejarlos en las azoteas, eso es algo muy cruel. Sí me gustaría remarcarlo en un programa, bueno, al menos que mis compañeros. Entonces, sí me gustaría comentarles que el primer aspecto que deben de tener en cuenta es su hidratación. Un perro, por más resistente que sea, debes de darle su respectiva agua, tenerlo para que cuando él lo desee, simplemente lo consuma su agua. Algo que te había comentado hace unos momentos es que los hielos para los perros husky o los mini pigs es muy importante. Sí, de hecho, hay recomendaciones. Hace poquito tuve la oportunidad de ver en redes sociales acerca de cuidadores del zoológico. No recuerdo en qué estado fue donde se dio esto, pero ellos realizaban para esta temporada de calor paletas, en este caso eran para los leones, paletas de carne para mantener hidratados y frescos a los leones en esa temporada de calor. Fue algo que cuando lo vi se me hizo poco común, pero creo que también se puede implementar en otro tipo de animales. Claramente, nuestros perros van a ser los más felices si nosotros les damos la frescura que uno mismo se toma cuando se va a la playa, uno se va a un balneario, se refresca. Los perros también te lo agradecen. De alguna forma, bueno, ellos toman esta tranquilidad para que puedan estar lo más sanos posible. También el calor les puede pegar, pueden llegar a deshidratarse o pueden bajar sus defensas por lo mismo de no estar bien alimentados. Van a tenerlos con croquetas, con premios, su respectiva agua y bueno, su visita al veterinario cada vez que él mismo te lo recomiende. Tú más o menos, ¿cuál es tú con tu experiencia con tus animales que tienes? ¿Cuánto tiempo recomiendas llevar una revisión a tu mascota? Bueno, para empezar, si ves a tu mascota más triste de lo normal, ya es veterinario seguro. Y como un tiempo apropiado es mínimo tres meses y si llegaras a notar algún problema o ves que tu perro actúa diferente, procurar documentarte o informarte de qué es lo más apropiado. No solamente un veterinario puede comentarte, sino también tus amigos que tengan más mascotas. No es algo totalmente seguro, pero no cabe duda que te puedes informar para acercarte a las personas correspondientes o saber cómo actuar en caso de que tu mascota se encuentre mal. No solamente los perros, también los gatos. Tengo una tortuga que inclusive le dio una enfermedad porque no tenía agua. Ya la estoy cuidando. Los pescados, hay que darles alimento. Hay que mantenerlos en la temperatura correcta, se hace mucho calor, el agua les hierve, es malo. Y bueno, sí se los recomendaría mantener todas sus mascotas al respectivo cuidado. Bueno, sí que ya saben, todas las recomendaciones que tenemos que tener con nuestras mascotas. Al igual, otro tip, no sacarlos a caminar más bien en plenas horas del día, como las 12 del mediodía, una de la tarde para evitar que sus pies, que no tienen un calzado adecuado como nosotros los hemos, sufran algunas ampollas y se les pueden llegar a lastimar. Y con estas recomendaciones te damos las gracias, Laura, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña, pequeña, pequeña pausa y regresamos con más en el mañanero. No, después de a nosotras. No, después de a nosotras. No, después de a nosotras. Es mucho más que una tarde de amigas. Es mucho más que una hora de comida. Es mucho más que una tarde familiar. En TOX estamos cambiando. Ven a sorprenderte. Diversión Accesorios Ropa Videojuegos Partidazo en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tottenham recibe con su equipo plagado de estrellas al siempre peligroso Manchester City. Harry Kane y compañía tratarán de hacer pasar un mal rato a los citizens para eliminarlos de la justa europea. Por otro lado, el Kun Agüero y compañía echarán mano de su buen fútbol para llegar vivos al partido de vuelta. No te lo puedes perder. 9 de abril, 1.45 de la tarde, tiempo del centro de México. Solo aquí, a través de Inmesat Deportes. Es el canal que te hace vibrar. Inmesat Deportes Inmesat Deportes. Inmesat Deportes. Porque tuve la oportunidad de agarrar un tour y conocer varios puntos importantes de esta hermosa ciudad. Y fui a la Casa de los Lamentos, como les tenía platicado. Y yo quiero mandar a una cápsula que preparé para todos ustedes. ¿Cómo ves? Perfecto. Y tú siempre nos traes historias interesantes. Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver la cápsula? Y es que hay que aprovechar los puntos también de donde somos nosotros originarios, porque a veces vamos a visitar otros lugares, ¿no? Así que conocemos lo que es. Así es. Tenemos que darnos la oportunidad de visitar. Muy bien. Pues, entonces, vamos a la cápsula que nos tienes preparada. ¿Te parece, Abby? Me parece bien, pero antes, quiero advertirles que esta cápsula es muy terrorífica. Porque tuve algo de miedo por ahí cuando me paré en un lugar. Vamos a ver esta cápsula, ¿ok? Vamos. Viajemos al pasado, justamente en el siglo XVIII, en la emblemática ciudad de Guanajuato. En esta casa vivía la hija del Marqués de San Clemente, dueño de varias minas, hasta que en 1890 esta casa se convirtió en propiedad del administrador de la mina de la Valenciana, llamado Tadeo Fulgencio Mejía. Bienvenidos a la casa de los amantes. Una casa emblemática en el bonito Monacuato. Retomamos el siglo XVIII. ¿Es todo? Aquí vivía Don Gabriel Fulgencio Mejía. Don Fulgencio estaba muy enamorado de una bella mujer, pero una tragedia lo semanó. Yo me he acompañado de su pipa. Hasta aquí una tarde, el fiel sirviente que está afuera, le trae noticia a Don Fulgencio que encontró a su prometida muerta. Él juró cobrar venganza y dar con el paradero de la asesina. El dueño de esta casa ya nunca fue el mismo. Todo se transformó. Yo me quité la vida, no pude soportar más el dolor de perderla. Siempre fuiste tú a la parte de mí. El futuro existe, no me dirás para que me damos. No vamos a salir detrás de mí. No me haré quién tiene que pagar. Pero yo no te he quedado. Después de la muerte de su prometida, parece que don Fulgencio simplemente perdió la razón. Nos encontramos en la casa de don Fulgencio Mejía, exactamente en el sótano. Me encuentro en el pentagrama que él grabó. Y en donde la bruja. Le pidió que lo realizara para sacrificar a sus víctimas. Por el tiempo que la casa estuvo abandonada y recién que nos cambiamos, sí, pues, cosas un poquito extrañas, como ruidos en la noche. Para la sorpresa de muchos en este lugar frío y escondido, fueron hallados fragmentos de huesos y osamentas completas de seres humanos. Además de que se dice que don Fulgencio era apoyado por una bruja y se realizaban rituales negros. Se encontraron pruebas de esto, además del pentagrama pintado en el suelo. Comenzó a matar hombres y mujeres jóvenes y varios de los restos fueron encontrados aquí, en el sótano. El final de esta, que parecía una historia de terror, termina con el suicidio de don Fulgencio. Algo muy extraño, a raíz de lo cual nosotros optamos por hablarle a un exorcista que estuvo en esta casa. Dentro de este lugar, pues, de la desesperación, don Fulgencio toma lo que es una pistola que él tenía dentro del mismo lugar. Él, pues, en lo que es la cabeza, en el cráneo, es cuando truena la pistola y dentro de este lugar el mayordomo es el único que se da cuenta que él se suicida dentro del lugar. Estoy con mi niñera y se oyen pasos, ella también los ha oído y mi perro empieza a ladrar, pero no, no vemos a nada. A veces se oyen tacones y yo pienso que es una mujer. ¿Te da miedo? Viaje, don Fulgencio Mejía, un asesino serial mexicano. No nada más en Estados Unidos, sino aquí en México también y nada más y nada menos que en Guanajuato, capital. No, pues, yo no sé de veras cómo aprendes de todas estas historias, ¿cómo te gusta ir a investigar este tipo de historias tan aterradoras? Pues, se siente así como la piel finita, es que me asusté mucho, le mando un saludo muy especial a nuestro camarógrafo de GitLab, porque él me dijo, me hizo señas así de que estaba parada en el pentagrama, yo he hecho mucho miedo porque estaba en medio del pentagrama, José. Sí, yo no sé cómo puedes hacer ese tipo de cosas, pero muy interesantes. Y no me pasa nada, no me llevé ningún fantasma ni nada, pero es muy interesante conocer todas estas historias de nuestra ciudad. Pues, me parece muy bien que haya este tipo de historias en Guanajuato. ¿Te parece si vamos a Tips de belleza con Carla Ponce? Claro, vamos a Tips de belleza con Carla Ponce. Vámonos con ella. Estamos con Carla Ponce de belleza, como siempre trayéndonos nuevas perspectivas de moda. Muchas gracias, primero que nada, por invitarme otra vez a su programa El Mañanero. Y bueno, primero que nada, quiero presentarles a mi modelo que se llama Lara, Mariana Lara. ¿Qué te gusta, Mariana? Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar, bueno, ya estamos de acuerdo en que viene la primavera, entonces queremos como que vernos un poquito más bronceados, así como tú. Bronceados y naturales, ¿no? Claro. Entonces, para esto se utiliza lo que es el bronzer, que es lo que voy a utilizar ahorita yo con mi bella modelo. Ok. Que es esto, es bronceador o bronzer. Toman una brochita y con esta brochita toman un poquito, no nos va a salir como el otro programa, en el cual, obviamente lo que más te bronceas, cuando tú te bronceas y estás hacia arriba, no sé, cuando te vas a la playita estás así, entonces se te broncea la parte de las cejas, abajo de los pómulos, porque esto como que cubre y la barbilla. Entonces lo que haces es hacer esto. Ok. Y hacia acá. Oye, ¿y no es necesario que hagan así como boquita de pescado para que le pongas esto? En este caso no, porque ella tiene cara delgada. Sí, por ejemplo, en mi caso, que soy cara redonda, entonces lo que hago es como cerrarlo. Muy bien. Entonces ahorita lo que le estamos haciendo a ella es pronunciarle la cara. Si te fijas, de esta manera, la cara se le ve más como hacia abajo, ¿cómo te explico? Sí, o sea, como... Como si tuviera contour, ¿no? Ándale. Y de hecho lo puedes usar como contour, o sea, es buenísimo para el contour. Sí, porque te haces sombrita y te ves como más delgadito de la cara. Claro. Te hace una figura fina. Y bueno, también algo que es como base, o sea, es la base, pero muchas personas no usamos base con fotoprotector solar, o sea, yo les recomiendo que usen fotoprotector solar que sea arriba de 50. ¿Por qué de 50? Porque los que tienen 45, 15, no sirven. O sea, ¿estás de acuerdo que cuando tú sales al sol o la contaminación, entra en tus poros y te saca imperfecciones? O sea, es mucho asociado para tu piel. Con esto proteges de imperfecciones, proteges de los rayos del sol, estás protegida todo el día 24 horas, porque mucha gente tiene la idea de que cuando llueve y está nublado no entran los rayos. De hecho, es más difícil que los rayos entren. Claro que no, es todo lo contrario. O sea, cuando está nublado, entra directamente a tu piel. Bueno, nada más les recomiendo este que sea de 50. Y en esta primavera vienen los colores fuertes. Ella, por ejemplo, ahorita trae un gloss que es color vino terracota. Entonces nosotros le aplicamos este porque iba a la par con lo que viene siendo el bronzer. Entonces si te fijas, el bronzer de esta parte, si quieres voltear un poquito para que te vean, el bronzer de esta parte es muy similar a lo que está en sus labios. Entonces puedes usar colores tan fuertes como este que es color uva, porque ahorita viene todo lo que está como muy fuerte en tendencia. O sea, yo veo que tú estás usando también un color como más oscuro. Como marrón. Yo me puse un marrón. Y es lo que está en tendencia, es lo que está de moda. Igual, lo que nunca va a pasar de moda son los colores desnudo, que es como el nude. Entonces yo, son las recomendaciones que les doy ahorita y quiero presumirles este glitter. Esto lo pueden usar para cualquier ocasión y bueno, principalmente también para fiestas. El glitter va aplicado en la... vamos a ponerle un poquito a mi modelo. En la... le vamos a poner un cobre. ¿Párpados? Sí. Solo para que vean un poquito de cómo quedaría esta parte. Mira. Me parece bien. Oye, da un brillo muy bonito, ¿no? Sí, y ya no tienes que usar sombra. O sea, esto te facilita la vida. Muy bien. Compren glitter. Compren. Bueno, nosotros vamos a ir a horóscopos. Para continuar con la sección que nos tiene Monse Tu y Josué Carrillo, ¿ok? Ok. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Por nuestras sombras, nuestros tips. Espero que lo sigan, muchachas. Es como algo muy básico. Muy bien. Antes de eso, pues sigan a Carla Ponce y sus redes sociales, ¿ok? Vámonos con Monse Su y sus horóscopos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los capricornios que están casados con un amigo le viene un golpe de suerte con el número 0, 21, 30 es el color azul o rojo para traer la suerte cáncer enfrentarás problemas en el trabajo es el momento difícil en el amor será el momento de tomar una decisión de familiarizar con su pareja o visitar una familia esto estará sentir más complicado para los que están enteros llegará un amor nuevo del signo escorpio o acuario y tendrás un golpe de suerte con el número 0, 22, 71 el color de la suerte es un amor ¿me habías comentado que aquí más te gustan? sí, me parece un tono muy llamativo pero no pues a lo mejor en un pequeño detalle no considera una niña necesaria Tauro tomar decisiones importantes en el ámbito los que tienen pareja o tan casados deben tener cuidado con su pareja con su pareja te busco el amor del pasado para volver 13 y 22 esta semana el color de la suerte es un tono y la marcha libre comienza a fluir las ideas para estar mejor económicamente debe ser discreto con lo que platicas porque no todos quieren lo mejor de ti cuidado con el amor no te entregues tanto me parece un tono muy llamativo y no es un tono muy llamativo y agarra un golpe de suerte 27 de marzo con los números 9, 36 y 81 trata de usar el color rojo intenso para atraerla a 0, 8, 9, 9, 9, 10 Vamos a finalizar con Géminis. Me parece bien. Géminis, tendrás dudas sobre tu relación laboral y recuerda que los Géminis son muy cambiantes del todo, así que debes de tomar una decisión e igual pedir un consejo. Cuidado con los amores, recuerda que tu signo no mantiene la fidelidad en una relación de pareja. No dejes... Te voy a interrumpir, Monta, me parece que no tenemos un problema técnico con el micrófono. No dejes tus estudios universitarios, ten en cuenta que lo más importante en tu vida es ser un profesionista y agarrar un amor del signo Libra o Capricornio que será muy compatible contigo, así que déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el 28 de marzo con los números 06, 19 y 22. Tendrás de usar prendas de color blanco, por favor. Igual para todos los que están, limpiar el aura, perdón, es recomendable comprar una vela color rojo, chiquita, y igual comprar un incienso de alograma copal. Ah, ok. Con ese lo pre... Entonces, ¿la veladora no necesariamente tiene que ser aromática o sí? No, no necesariamente tiene que ser aromática. ¿O no importa si lo hay o no hay? Sí, no importa. Ah, ok. Eso no influye mucho. Y ya cuando estés en tu casa, tranquilamente, sin preocupaciones, pones así en una mesita, pones tu bubola y tu incenso y ya con eso lo prendes un día, con un día es más que suficiente. Muy bien. Esto para limpiar el aura. Ajá, y estar así más tranquilos, relajados. Igual pueden seguirme en mi página de Facebook, Monsazú, o igual mandarme mensajes al 477-793-7704. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Monsazú, y nos vemos en la siguiente emisión, ¿te parece? Está muy bien. Vamos a unos pequeños comerciales y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Visítanos! Partidazo en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tottenham recibe con su equipo plagado de estrellas al siempre peligroso Manchester City. Harry Kane y compañía tratarán de hacer pasar un mal rato a los citizens para eliminarlos de la justa europea. Por otro lado, el Kun Agüero y compañía echarán mano de su buen fútbol para llegar vivos al partido de vuelta. ¡No te lo puedes perder! 9 de abril, 1.45 de la tarde, tiempo del centro de México, solo aquí, a través de Invesat Deportes, el canal que te hace vibrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, eh! Muy bien, pues ya les había traído juegos de toques, comerse chiles y serranos, agua de trabajo satanical. Además, algo mejor, algo tranquilo en la mañana, no han almorzado, es positivo, es que lo tumbe, o sea, no va a pasar nada. Ah, menos mal, porque la última vez la gastritis no me fue muy bien con los… Bueno, pues, comienzas tú, Abby. Primero las damas. ¿Comienzo yo? Adelante. A ver, Abby. Y se cae, ¿no? La primera. Ya lo tira la primera. Ay, Dios mío. Ay, no lo dure. Una mano, ¿eh? ¿Y sabes jugar? Sí. Ah, ok. Basta un Josué. El chico de espectáculos. ¿Y los espectáculos? Ah, lo quiere complicar desde el primer momento. Mira, este sí se lo llevó a los estadounidenses. Primero me mandó el tejido. Ah, no. Colega. ¿Más tú, Jorge? ¿Te lo cedo? Bueno, si no quieres. Ella lo quiere. Ya, ya, ya se ambrita, ¿no? Cuarta con la de los estadounidenses. Ay, qué guía. Ay, qué guía. Yo creo que debemos jugar Jenga con este juego, pero con la música de un segundo. Mucha magia. ¿Tienes? Chilina. Chilina, estás de buen humor para que no tengas más. Ah, esto ya se puso bueno, ya se puso bueno. No puede ser. ¿La tumbó? La tumbó el plato. No, ¿cuál? ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué querían? Jenga nivel master. Ahí va. Y solo la está deteniendo uno, ¿eh? Ándale. Venga, vi tu mala, no sé por qué, pero siento que va por Abby. Creo que no. Yo creo que no, dice Abby. Quiero la revancha y te pago esa sonrisa. Recuerden que la va a tumbar, va a ir por las quesadillas, así que... No, nos va a ir, no las va a pagar. Sí, no va a ir. Exacto. O sea, no, nomás va por ellas. Que camine. Exacto, que sea su castigo ir caminando. Bueno, Jerez, pero cuéntanos, ¿por qué tienen estas preguntas este Jenga? Mira, este Jenga es más enfocado a mujeres. Trae preguntas, algo interesantes. De hecho, bueno... ¿Cuál es tu dulce favorito? Tu frase que usas a diario. Creo que también, o sea, no es solo definir un género, pero... Es como para dar ese apoyo también a la mujer, ¿no, Jerez? Exacto. De eso que se... Ahorita que estamos en el mes, o sea... Este dice, ¿has tenido infección vaginal por hongos? Creo que eso es para mujeres, así que... Bueno, creo que no es tanto para el apoyo, también es como para que se diviertan las mujeres, ellas solas, cuando tienen esa noche de chicas en la casa de la amiga. Bueno, es que uno tiene amigas de la amiga, de la amiga que te platica y... La amiga de la prima y... Sí, nunca falta. Y así es como si alguien saca el Jenga rosa. Claro. Y así es como sean las preguntas incómodas. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Mira, me traje el Jenga pink. Exacto. Perfecto. Y cualquiera que sea color, les recomendamos jugar esto. Sí, puede haber... Sin clásica. ¿Cuál es tu programa favorito? El Mañanero. El Mañanero, obviamente. La pregunta estaba hecha para nosotros. ¿Cuál ha sido tu peor castigo? Pues yo creo que era las quesadillas, ¿no? Yo creo que va a ser ir a las quesadillas. Bueno, el mío ha sido probar jugo Maggi cuando Jared no lo puso. A mí cuando me echaron una gota de limón en el ojo, eso fue horrible. ¿Este el ardor? Ajá, sí. ¿En serio? No, ardor, limón en el ojo, no. No inventes. Yo pensé que te iba a dar comisión. ¿Te iba a dar comisión? Sí. ¿Te iba a dar comisión? Estaba riendo de las quesadillas. ¿Te le gustan ese tipo de sensaciones? Bueno, antes... Eso se llama masoquismo, a mí. Pero... Disculpa mi ignorancia, José. Yo no sabía que... Ardía. Y de todos modos, ayuda para limpiar el ojo. Sí, claro. Y te los hace verdes, según tengo entendido. Para que se te cosa, Lu. Es una especie de forma técnico. No, sí, muy, muy, muy razonable la respuesta. Pero no voy a ver verde entonces. Ándele, ándele, por hablador. ¿Cuál es la pregunta, José? Tengo dudas. Dice... ¿Quién es la persona más chistosa que conoces? Creo que usted, ¿no? Sí. Soy tu chiste. Nos consideras chistosos, eso es bueno. Será triste que nos consideras... ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu libro favorito? Pues... Hasta ahora. Creo que no tiene respuesta a esa pregunta, por eso preferirá. No tenía respuesta. Creo que saben que... Ah, sí, ya sabemos que ayer lo leían. Justamente iba a decir eso, fíjate. Nomás toca de una por persona, claro. El elenco es muy grande, tenemos... A Jorge le va a tocar ir por las quesadillas. No creo que... Nos vamos a quedar aquí, descansando. ¿Y si fuimos domino? Domino de preguntas, chicos. ¿Y qué, Jaret? Jaret, ¿qué juego nos vas a traer la próxima emisión? ¿Qué les parece si para el próximo programa les traemos un bastard con diferentes preguntas, nada de lo cotidiano? Bueno. Nos parece muy bien. A ver, yo les tengo algo preparado. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, ya se, se va a robar la receta de... De Chef. Manuel. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Bueno, ya son las quesadillas pagadas, ya no se dice más. Ok, obviamente vamos a ir por las quesadillas, claro que sí. Muy bien, esto nada más es para un simple bocadillo. Este, ¿qué les parece? Sí, en lo que nosotros disfrutamos esto, seguimos con Brian y con Jorge, los dejamos en el top de música. Pero primero... De películas, en esta ocasión tenemos películas. Ah, sí, perdón, es de películas. Es que la semana pasada fue de música, ¿verdad? Pues vamos a ver. Vamos con ustedes. Vamos con ustedes. Muy bueno, chicos, pues tenemos aquí ahora nuestra dinámica, nuestro top, perdón, cinco... de las mejores películas que han estado en cartelera a principios del 2019 hasta la fecha. Así que vamos a comenzar con la primera, una película animada que seguro a chicos y grande les gusta. Muy buena película. Es la película de Cómo entrenar a tu dragón. Esta película, bueno, es la tercera de la saga y fue con la que concluyó una muy divertida saga de películas que también contó con una serie animada. Muy recomendable, la verdad, Jorge. Sí, una muy buena película. Yo tuve la oportunidad de ver la primera entrega y ya, bueno, cuando vi la... No pensé que fuera a continuar, de hecho, no pensé que tuviera una precuela, pero bueno, qué bueno que los directores y los estudios se encargaron de realizar otras dos entregas más de esta película. Decidieron hacerla. Porque fue muy buena. Y bueno, en el número cuatro tenemos El Bosque Maldito. Esta película todavía la encontramos en cartelera. Es una película que no... Al parecer los números no van muy bien porque no es una película como de mucho renombre, pero me gusta porque tiene un trama... Es más suspenso que esperar efectos especiales como lo hemos visto en las últimas entregas del concurso que la gente dice, es que no me asusta porque no tiene muy buenos efectos. O ya veía venir el fantasma atrás de la puerta, ¿no? Sí. No, esta se enfoca un poquito más en el suspenso y en el drama y es lo que a mí me parece una muy buena película. Además de que ahorita la gente no le tiene mucha fe a las películas de terror, ¿verdad? Ya es como más ver otras cosas que películas de terror. Sí, de hecho, la gente ya no espera mucho a las películas de terror. Más bien lo que la gente, yo en lo personal que he escuchado críticas de compañeros y he visto en otros foros, la gente espera efectos especiales. Sí, más screamers y esas cosas. Sí, más que otro tipo de terror, por así decirlo. Pues sé que te platico yo mi número tres, que es la película nada más y nada menos que The Glass. Esta también es una conclusión de otra trilogía, yo traigo puras trilogías, ¿te fijas? De El Protegido, fragmentado y ahora termina con esta de Glass. Bueno, es una película de superhéroes no muy convencional, ya que se enfoca más en la realidad de cómo serán los héroes en la vida real, o sea, no con poderes exagerados de volar y todo eso. En pocas palabras, no Universo Marvel. Exactamente, no eso. Y ahora sí, dinos el número dos, por favor. Sí, en el número dos tenemos una película mexicana que se llama Como Novio de Rancho, una película, una comedia muy divertida que es dirigida por los productores de Nosotros los Nobles y Cómo Cortar a tu Patana, así que la gente que ya vio Nosotros los Nobles ya se puede imaginar qué tipo de comida nos espera y es muy divertida porque aparte son tres primos donde uno lo dejan plantado y no falta el típico primo fitness o el primo sano que todo quiere comer. El borracho y todo eso. El borracho mujeriego que ya es chaborruco y quiere llegar a animar a su primo que fue planteado en el altar y una muy buena recomendación, toda la encuentran en cartela por si quieren lanzarse a sus cines. Sí, así que apoyen el cine mexicano. Y bueno, vamos con el esperado número uno que es nada más y nada menos que Capitán Marvel. Esta película nueva de Marvel Studios, la cual nos demuestra la introducción de la Capitana Marvel al universo cinematográfico de Marvel. Bueno, una película que mucha gente pues la verdad le tenía mucha fe, ya que pues es una introducción a un nuevo superhéroe y la verdad pues sí está muy entretenida, nunca falta la comedia como las películas de Marvel. La verdad sigue en cartelera por si la quieren ir a ver. Es recomendable si quieres darle continuidad al universo Marvel y para que te prepares más que nada para la llegada de Endgame de Avengers. Yo creo que es más que nada de eso Brian, prepararnos para lo que viene porque en lo personal es una película que cumple con el coste de una entrada dos por uno. En lo personal no pagaría una entrada general de un domingo porque no me gustó mucho, le faltó más acción, siento que fue un poquito más por lo cómico, pero no supieron tampoco cómo llevarla. Pero el que me preparen para ver Endgame de Avengers, creo que vale la pena. Y digo más que nada que fue como para la introducción a la Capitán Marvel al universo cinematográfico, pero la verdad Palomé era la película, pero pues si quieres ir a pasar un buen rato, está recomendable Jorge. Claro que sí y nosotros vamos a los espectáculos y regresamos con más aquí en El Mañanero. Continúen con nosotros. Bueno y seguimos con nuestro programa El Mañanero, ahora con la sección de espectáculos. Bueno que les comento que Emilia Clarke, The Game of France. Exactamente, la intérprete de La Madre de los Dragones. La Madre de los Dragones, exactamente. Ha sufrido dos aneurismas y ha tenido dos operaciones en el cerebro debido al estrés que tiene, porque en la primera temporada tiene unas escenas de desnudos, entonces la prensa, como ella no es una actriz todavía reconocida, entonces pues piensan que luego los van al ataque de que, pues como no es una actriz consagrada completa, entonces tiene que recorrer este tipo de papeles que hace desnudos para pues que… Ganar seguidores y así. Se aumente, pero es debido a esta presión que tuvo que… Pero hay que dejar de la… bueno, tal vez la gente lo vea como reconocida, pero más bien el punto es más bien que ella se sienta preparada profesionalmente, porque una cosa, hay muchos actores buenos que a lo mejor la gente no reconoce en pantalla grande, pero son muy buenos, tienen largas trayectorias y son muy profesionales. A lo mejor lo que ella daba a comentar es que no se sentía profesionalmente apta para algunos papeles que aún así los hizo muy bien, pero le costó trabajo y en este caso los actores en algún punto tienen que llegar a pedir apoyo cuando es mucha carga para ellos un personaje o realizar escenas para ese tipo. A pedir apoyo, Jorge, pero también pienso que como es una actriz de Hollywood, ya tienen que estar preparados para este tipo de hostigamiento por la prensa, por parte de la prensa, porque si tuvo esto en el 2011, la cirugía cerebral les dice que en este año o el año pasado, no estoy segura, que tuvo la última operación que fue muy grave porque fue con el cráneo abierto y que pues fue algo muy… Sí, fue la primera operación que tuvo en el 2011 y la siguiente fue en el 2013. Ah, 2013. Pero bueno, vaya… Es el precio de la paga. Ha mejorado, ahorita ya está muy bien de salud y continúa haciendo más trabajos. Esperemos que la vemos en la película pronto. Y esperemos que siga así. Pero, chicos, ¿piensan que puede tener como alguna repercusión en su trabajo? Esperemos y no. Pues hasta ahorita no tiene ninguna secuela de estas operaciones, pero… Ya lo vamos, ¿sabes? Muy bien. Y vámonos… Pues les cuento que Lady Gaga anda de… pues tiene un nuevo amor. De pronta, digamos de una manera educadamente, pero como se debe también. Pero ahora es con el actor Jeremy Renner, el que hace Ojo del Corp. El poderoso Ojo del Corp. O sea, primero fue… No se ha dado nada oficial, pero un medio de Estados Unidos… Bueno, informó esta… Noticia. Esta noticia de que ha tenido un acercamiento, una amistad así muy… Muy… Muy cercana, que hasta pasa tiempo con la hija de él, ¿no? O sea, primero la vimos en… La vimos en los Óscares con… Con… Riley Cooper. Con su persona… Que tenían una relación y eso. Y luego… Es que esa interpretación fue magnífica. No pasó ni… Ni un mes de los Óscares y ya hay rumores de que era con otro actor. Sí, es que hay que recordar que ella estaba comprometida con Taylor Kinney hace dos años. Y el año pasado terminó con él. Y empezó una relación con su representante, St. Christian Carino. Y se comprometió después de seis meses. Y terminó también este año en cambio. Y ahora pues a nada… Ella no pierde el tiempo, ¿eh? No pierde el tiempo. Así debe de ser, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, si… También si hablamos de… ¿Cuándo está haciendo? No digamos a… La reina del pop. Esta Madonna también. Yo también… Yo creo que llevarla a cuenta… No quiere… Pero yo creo que es muy normal entre famosos, ¿eh? Claro, es normal. Cualquier cosa para hacer publicidad… Sí. Pues renombre todavía… Oigan, chicos… Tienen que admitir que es una persona muy inesperada, la verdad. Yo no jamás me imaginaría que Lady Gaga terminara con Jeremy. Pues sí. Sí, es algo que también… No lo vi como para… Juntos por siempre, pero tampoco a lo mejor… No en el tiempo tan corto como tú lo decías. Así es. Oigan, chicos… Falió una nota que daba a entender que estaba embarazada y… Pero ella dijo que estaba embarazada de su sencillo… De su nuevo álbum. Oigan, ¿qué dicen de la película que se va a estrenar después de 50 años, justamente? Porque pues, como saben, estamos en el 2019 y esta película de Érase una vez en Hollywood nos remonta a los años de 1969, nada más y nada menos que el director Quentin Tarantino. La novena película de Quentin Tarantino es algo que también se está hablando mucho, ya que tiene un culto de seguidores muy fieles, este Quentin Tarantino. Sí. Y la verdad la película es muy esperada, ya que cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y… La de… Ay, Sammy Queen. Margot. Robby Margot. Robby Margot. Sí. Hablando de películas, pues tenemos en los premios Platino o nuevamente Roma llevándose… Roma llevándose nueve nominaciones. Nueve nominaciones para Roma. A Roma no para… Mejor dirección artística… Mexicana… Y también, pues… Mejor montaje… Y ponen en… Y con tienda a esta Marina de Tavira y a Larissa Parichino. Ajá, como mejor actriz femenina. Pero ahora… Pero ahora entre ellas dos, o sea… Están en el mismo nivel. De categoría. Categoría y ahora las poseen como mejor actriz femenina. Así es. Bueno, y no… Bueno, no hay que… Hay que tomar en cuenta que estos premios están para mayo y va a ser en Quintana Roo. Me parece que el 12 de mayo en La Ribera de Mayo. Sí, bueno, y no hay que descartar que Roma va a seguir dando unas sorpresas todavía mientras las sigan presentando en festivales. Creo que Roma tiene mucho de que hablar todavía. Así es. Y la verdad, pues, es una película que no es para toda la gente, la verdad. Porque no todo el público llega como a comprenderla, pero eso no le quita que sea muy interesante. Así es. No a todos les gusta el cine de arte. La historia más grande de la película en sí misma. Bueno, esto fue todo de mi parte por los espectáculos. Muy bien. Y, pues, también cabe mencionar que es todo por parte de nuestro programa El Mañanero. Una transmisión especial. Una transmisión especial de UNEA. La gente que lo pudo ver fue una ocasión especial. Y mesad. Esperamos que hayan podido ver este programa que fue entretenido. Tuvimos un poco de todo. Y que les haya gustado. Claro. Que les haya gustado esto. Las recetas para las amas de casa, algo sencillo, no tan laborioso y hasta por unos bocadillos del fin de semana. Y, por supuesto, memorias en la obscuridad con las secciones. Claro. Ojalá. Que nos sigan en nuestra página, Empezar, Campus León. Y sigan viendo nuestros nuevos proyectos. Y no sé si Anorcanos o compañero Karen nos pueda apoyar para que puedan ver toda la parte técnica. Dar las gracias. A todos ellos. A todos ellos. Que estuvieron tras cámaras. Todo su equipo de producción. Ahí todos tras cámaras. La maestra Karina. Ahí tenemos. En audio a Toño. En control. Y, bueno, todos, todos ellos hicieron posible toda esta transmisión para que, bueno, vean todo lo que, la gente que nos apoyó para que eso pueda salir muy bien al aire. En producción. Y darle las gracias en nombre de todos ellos por tener nuestra transmisión. Y gracias a ustedes que nos brindaron un poco de su tiempo. Gracias. Nos vemos en alguna otra. El Mañanero. El Mañanero. Vamos al pasado. Justamente en el siglo XVIII, en la emblemática ciudad de Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!